Hola horticultores, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo anterior te mostré cómo realizar el trasplante de las lechugas al sistema hidropónico y en esta ocasión te mostraré cómo ajustar el pH y la conductividad eléctrica de la solución nutritiva. Además veremos la actualización de las lechugas hasta la cosecha, donde te diré algunas cosas importantes que no te puedes perder. Sin nada más que decir, iniciamos con el vídeo. Como ya lo mencioné anteriormente, es recomendable que cuando vayamos a trabajar con la solución nutritiva utilicemos guantes, tanto por nuestra seguridad como por higiene de las plantas. Si no dispones de ellos, solo evita el contacto con la solución nutritiva y las raíces. Como podemos observar, el nivel de la solución nutritiva estaba por debajo del nivel de 10 litros, por lo que es necesario agregar un poco más de agua. Para poder realizar las lecturas de pH y conductividad eléctrica, siempre debemos ajustar antes el nivel de la solución nutritiva correctamente. De lo contrario podríamos tener lecturas erróneas. En mi caso, la solución nutritiva incrementó la conductividad a 1.1 milisiemens, que si recordamos en el vídeo pasado la había preparado a 0.9. Esto es normal, ya que los primeros días tiende a incrementar un poco la conductividad y en este momento nos encontramos en el día 7 desde que colocamos las plantas en el sistema hidropónico. Ahora nos toca medir el pH, el cual me dio un valor de 6.26 por lo que tendré que ajustarlo nuevamente a 5.5 con ácido clorhídrico, que como te he mencionado en vídeos pasados también puedes disminuirlo con ácido fosfórico e incluso es mucho mejor que utilizar ácido clorhídrico. Vamos a agregar poco a poco el ácido mientras agitamos suavemente la solución nutritiva con el pHímetro dentro de la solución en todo momento. Así lo haremos hasta acercarnos lo más posible a 5.5. Una vez hecho esto ya habremos ajustado correctamente la solución nutritiva y esta será una tarea que te recomiendo realizar por lo menos cada 7 días. A continuación te mostraré la actualización de las lechugas hasta el momento de la cosecha. Quédate conmigo que aún faltan muchas cosas que contarte que surgieron al paso de los días y no olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho y comentar todas las dudas o sugerencias que tengas. En este día podemos notar que he hecho un pequeño pero significativo cambio en el sistema hidropónico y es que agregué una manguera más de oxigenación ya que las altas temperaturas disminuyen la cantidad de oxígeno disuelto en el agua y para asegurarme de que la solución estará bien oxigenada he decidido añadirle otra manguera más. Aquí podemos ver cómo se van desarrollando cada vez más las lechugas aunque la del medio siempre es la planta que más predomina. También el sistema radicular está desarrollándose abundantemente lo que nos indica que las plantas van por buen camino. Recuerda que si el nivel de la solución nutritiva se encuentra por debajo del nivel que hemos marcado debemos agregar más agua limpia hasta dejarlo en el nivel adecuado que en mi caso es a los 10 litros. Y bien en este momento han pasado 7 días desde el último ajuste de la solución nutritiva por lo que ya corresponde hacerlo nuevamente. Sin embargo para no hacer tan largo el vídeo ya no lo volveré a explicar ya que tendremos que hacer exactamente lo mismo que te expliqué al principio. Nuevamente se ha llegado el día que correspondería ajustar la solución nutritiva pero hay algo que quiero mostrarte podemos ver que las plantas ya están muy grandes y tienen un color muy atractivo. Si tú quisieras podrías ir arrancando hojas conforme van creciendo las lechugas pero como yo quiero mostrarte el resultado final no he cortado ninguna. También podemos ver que el sistema radicular ha crecido bastante por lo cual voy a desenredar un poco las raíces para cuando vaya a cosechar no batalla al retirar las plantas del sistema hidropónico. También las pasaré a otro contenedor vacío y colocaré el sistema de aireación para que todo esto me permita realizar las lecturas de pH y conductividad eléctrica más fácilmente. Y lo que te quería mostrar era lo siguiente, como pudimos ver al principio del vídeo la conductividad eléctrica incrementó los primeros días. Iniciamos en 0.9, después incrementó hasta 1.1, en la lectura anterior comenzó a disminuir hasta 1.0 y ahora que las plantas están más grandes ha disminuido hasta 0.7. Y aquí podríamos hacer dos cosas, dejar nuestras plantas con la misma solución nutritiva o bien agregar más solución madre para elevar la conductividad a un milisiemens. Y eso es lo que voy a hacer para explicártelo de una manera práctica por si alguna vez te sucede con algún cultivo. Lo que haremos será similar a cuando preparamos la solución nutritiva al inicio, que aquí arriba te dejo el vídeo donde hablo detalladamente sobre esto. Mi solución nutritiva de referencia al 100% me incrementa la conductividad en 1.87 milisiemens, mientras que yo necesito una conductividad de 1 milisiemens. Sin embargo, la solución nutritiva de las lechugas la voy a seguir utilizando, la cual tiene una conductividad de 0.7. Entonces a 1 milisiemens que necesito le voy a restar la conductividad que ya tengo, o sea 0.7, lo que nos da un resultado de 0.3. Es decir que tengo que agregar una cantidad de solución nutritiva de referencia que me incremente en 0.3 milisiemens la conductividad de la solución que tenemos. Para esto multiplicamos 0.3% y el resultado lo dividimos en 1.8, lo que nos da un total de 16.6. Esto quiere decir que de los valores que tengo como referencia, únicamente voy a agregar el 16.6% de ellos. Por ejemplo, la referencia de la solución madre 1 es agregar 5 mililitros por litro. Entonces el 16.6% corresponde a 0.83 mililitros por litro de agua. Y como tenemos 10 litros en el sistema hidropónico, esta cantidad la multiplicamos por 10, lo que nos da un total de 8.3 mililitros. Y así lo haremos con las demás soluciones madre y esas son las cantidades que debemos agregar a la solución nutritiva. Una vez que hayamos realizado esto, vamos a medir la conductividad eléctrica nuevamente. Como podemos ver, ahora tengo una conductividad eléctrica de 0.9 milisiemens, lo cual está bien. Ahora solo nos toca ajustar nuevamente el pH como lo hemos hecho anteriormente hasta dejarlo lo más cerca a 5.5. Después de hacer esto, volvemos a colocar las plantas en su lugar. Esta será la última semana que estarán las plantas en el sistema hidropónico para poder cosecharlas completamente. Y bien, el momento de cosechar se ha llegado. Las lechugas crecieron abundantemente y hay algunas que el tallo comenzaba a alargarse, lo que nos indica que si esperamos más, las plantas comenzarán su etapa de floración y ya no podremos consumirlas. El alargamiento del tallo puede ser una consecuencia de las altas temperaturas. Ahora te explicaré un poco sobre cómo realicé la cosecha para que las lechugas se conserven durante más tiempo. Para esto, primero retiré el sistema de aireación y coloqué las plantas en un contenedor vacío que lavé previamente, para dejar que las raíces se escurran un poco. Después utilicé dos recipientes. Ambos contienen únicamente agua limpia y nos servirán para hacer un lavado de raíces para limpiarlas de la solución nutritiva. También utilizaré estos cinco recipientes para colocar cada planta y dejarla escurriendo. Tú puedes utilizar lo que tengas a tu disposición y lo que te facilite más el trabajo. Ahora retiraré el papel aluminio que les había colocado y con mucho cuidado romperé un poco las raíces para poder retirar la planta de la canastilla lo más intacta posible. Después le quitaré el hula espuma y lavaré suavemente las raíces en las charolas que llené con agua. Después colocaré las lechugas en el recipiente para dejarlas escurrir un poco más y así lo repetiré con cada una de las plantas. Una vez que las hayamos lavado podemos guardarlas en una bolsa o en el recipiente que tú quieras. Simplemente enrollamos un poco la raíz y las colocamos en donde las vayamos a guardar y listo. Yo las guardaré así en el refrigerador para almacenarlas durante más tiempo. Aunque no será necesario que así como están dan ganas de comerlas en este instante. Y bien horticultores espero que este vídeo les haya sido de utilidad. En el siguiente vídeo te mostraré cómo producir lechugas hidropónicas pero en este caso será con el método Kratky, es decir sin electricidad. Por lo que te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que te enteres de cuando suba contenido nuevo. Y no olvides dejar tu like para que este vídeo llegue a más personas. Saludos horticultores y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!